Amigos de España Directo, abrir vuestras mentes porque hoy lo que os traigo es una combinación de locos. Vamos a mezclar de forma muy sencilla varios ingredientes que tu cabeza va a decir no, no, no lo hagas, pero que cuando lo pruebes te va a enganchar máximo. Primer ingrediente, chocolate blanco. Vale cualquier chocolate blanco. Lo único que tienes que hacer es cortar en trocitos, no muy grandes, y lo vas a meter dentro de un frasco. Y ese frasco lo vas a meter al baño María. Y os voy a enseñar una forma muy sencilla de derretirlo y con muy poco riesgo. Vas a coger una olla con agua a hervir, vas a colocar un plato en el fondo para que no toque el bote y no se queme, y vas a colocar el chocolate blanco encima. Lo dejas hasta que hierva y lo tienes. Y mientras el chocolate se deshace, en un papel de horno vas a poner un poquito de aceite de oliva virgen extra, se lo vas a extender por encima y vamos con el siguiente ingrediente y la cosa se va a empezar a poner loca. Nachos. Separa los que están enteros. Y vas a ir al chocolate, lo sacas, fíjate a ver que esté ya bien derretido. Y vas a coger ahora, nacho por nacho, lo metes bien en el chocolate blanco y lo colocas en el papel. Sacude bien el exceso, que tenga una fina capa de chocolate blanco. Cuando los tengas listos, vas a coger pimienta rosa o pimienta de colores y le vas a poner un pequeño toquecito por encima, muy, 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 muy pequeño. Y lo metes en la nevera hasta que el chocolate esté totalmente sólido. Y el toque final y complemento increíble, que lo va a hacer explotar del todo y es un ingrediente que tampoco te esperas, le vas a poner unas hojitas de albahaca. Y tienes listo el snack del futuro. Y quédate con esta combinación. Maíz, chocolate blanco y albahaca. Juntos son Dios. Especial. Más información www.más 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 información www.m